...algunas partidas. Del capítulo 4, convenios de colaboración deportiva, está dotado con 100.000 euros. Capítulo 6, construcción del pabellón, dotado con un millón de euros. Rehabilitación, pistas de eletrimo, con 30.000 euros. Pistas de barrio, con 7.973,75. Y del capítulo 2, mantenimiento y conservación, 70.000 euros. Sí, su turno de réplica, doña Rosa. Bien, señor alcalde, el motivo de esta pregunta es porque usted, en el pleno de aprobación de presupuestos, no informó suficientemente sobre este asunto. Solamente informó de la construcción de un nuevo pabellón. Tendría que informar, además, realmente si consiste en un nuevo pabellón polideportivo o se trata de una sala deportiva. Esto es más pequeña, una sala como la que tenemos al uso en los colegios públicos. Y si es del estilo de esas, pues tendrá que explicar a los ciudadanos, porque lo que estamos oyendo es que usted va a hacer un pabellón polideportivo. Y todos sabemos lo que es un pabellón polideportivo y por eso tenemos uno existente en Collado de Villalba, que ha sido referente durante muchos años, porque fuimos de los primeros en hacer una infraestructura de ese tipo. Si esto fuera así, pues yo creo que debería tener, además, en cuenta el mantenimiento del pabellón polideportivo Quique Blas, que es el único en el municipio multidisciplinar, y pabellón de concentración de los grandes eventos deportivos. Precisamente mi compañera ha pedido que se incorporen a un gran evento deportivo de básquet para el verano que viene. De hecho, siempre ha sido solicitado por los diferentes clubes. Me consta que ha tenido usted una reunión hace poco con los clubes para presentarles esta propuesta y adelantarles que el año que viene recibirían su vención. Y, bueno, yo creo que los diferentes clubes le dejaron claro que no sé si estaban de acuerdo, parece ser que sí o no, en la construcción de la nueva sala deportiva. Pero sí, es verdad que lo que solicitan y vienen solicitando siempre han solicitado y siempre ha sido necesario en unas instalaciones deportivas como las que tenemos que haya un mantenimiento mínimo o máximo, según se pueda. Yo creo que ahora acabamos de aprobar unas modificaciones presupuestarias de en torno a 400.000 euros, que ustedes eligen dónde va ese dinero por su mayoría absoluta y porque, como están gobernando y gestionan, ustedes toman ese tipo de decisiones, pero, hombre, yo creo que no puede ir en detrimento de un mantenimiento básico y mínimo que necesitan las instalaciones que tenemos. A no ser que la tesis del Partido Popular sea que todas las instalaciones que hizo el Partido Socialista, que es que en realidad se ha hecho todas las infraestructuras de este municipio en todos sus gobiernos, mal que le pese, pues sea dejarlas con esa desidia y ese desinterés que tienen y que, bueno, yo creo que se lo debería tomar, además también se lo digo sin acritud, de verdad, con afán de mejorar, de mejorar las instalaciones deportivas. Mire, yo traigo aquí una serie de fotografías, le echo dos copias, si me permite le paso, con unos desperfectos básicos y mínimos que yo creo que se deberían de tener en cuenta, porque, además, ustedes en esta legislatura han subido los precios públicos de los servicios deportivos tres veces y yo creo que se debería dar un mínimo de calidad en esos servicios. O sea, no se han preocupado ni siquiera de congelarlos ni con el IPC, o sea, las familias están haciendo deporte, pues es verdad, porque es saludable, porque tienen las instalaciones, porque son, además, gente deportista, en Collado de Villalba hay muchos usuarios e incluso los que vienen de fuera, pero ya no somos competitivos. O sea, con sus subidas y la mala calidad en el servicio y el poco mantenimiento en las instalaciones hace que no seamos competitivos. Hay pistas que no se están utilizando, pues porque hay privados que con otros precios son más competitivos y dan otro tipo de servicios. Pero es que, además, en esas fotos que le enseño yo creo que son, de verdad, básicos este tipo de mantenimiento. O sea, no le estoy pidiendo que haga un tipo de inversión, que a lo mejor la inversión máxima sería en tener la pista, el parquet, por ejemplo, que en el 2008 nosotros mantuvimos e hicimos una buena reforma, pues a lo mejor es necesaria, claro, y si además van a coger el evento que ha propuesto mi compañera, pues por supuesto, pero es que además se lo están diciendo los clubes. Es que hay incluso clavos que se van a llevar a una rodilla la gente cuando se caiga. Bueno, es que además, señor alcalde, usted va a utilizar, creo, no he visto la solicitud por registro de entrada, pero creo que lo va a utilizar también para un evento navideño de su partido. Bueno, no sé, supongo que pondrán moqueta, lo sé, supongo, no lo sé, no sé qué usaban a hacer de ese pabellón. Pero bueno, el uso que tiene desde luego es deportivo y creo que los clubes se lo están demandando constantemente, de cómo me lo demandaban a mí. Y en 2008 se hizo una aportación importante y un esfuerzo en volver a barnizar el parquet. En esas fotos que le pongo también, que puede ver, es cómo queda un suelo después de limpiar esporádicamente lo que tendría que ser una limpieza diaria. Que es verdad que ustedes, cuando redujeron el contrato de limpiezas, donde estaban incluidas la limpieza de los centros escolares, más las salas deportivas, porque siempre creímos que para la higiene y los posibles contagios, esas instalaciones necesitaban una limpieza muy especial. Ustedes redujeron el contrato, quitaban esas instalaciones. El personal de limpieza es insuficiente para los usuarios que allí van y para ese tipo de instalaciones. Y esporádicamente se pasa una máquina que ahora parece ser que no funciona y que no tiene posibilidad. Y entonces, bueno, se puede ver. O sea, creo que es que no se pueden tener unas instalaciones de la capitalidad que usted quiere proyectar en estas condiciones. O sea, es más, voy a colgar estas fotos en la red para que los vecinos vean que no me lo invento. O sea, las tiene usted, las puede pasar, se las puede pasar a cualquier grupo, pero es básico el mantenimiento. O sea, las instalaciones que se hicieron o los módulos que se hicieron en el campo de fútbol de hierba artificial, se ve claramente como se han caído dos paneles por el óxido, por las goteras, y es que se ve la calle. O sea, se ve sin baldosines. O sea, las taquillas del centro acuático, que es lo más nuevo que tenemos junto a la ciudad deportiva, ya no tienen llave. O sea, ¿cómo vamos a dar un servicio de un mínimo de calidad cuando la gente va allí y no puede dejar sus cosas personales? Esto yo creo que es mínimo. El suelo del gimnasio, pues se ha rejado y lo tienen con cinta delante. Hombre, yo creo que un mínimo de mantenimiento tienen que tener en cuenta. Que a lo mejor no se puede tener todo impoluto, pero es verdad que son instalaciones nuevas que yo creo que habría que tener en cuenta que no se pueden dejar de deteriorar así. Esto casi corresponde a desidia, de verdad. Tengo otra foto que no la he querido poner, pero que sí que anduvo por la red, de un cristal que se rompió y que es verdad que ese cristal habría que encargarlo y se puso un agloberado porque no se podía perder el calor. Pero claro, el cristal de aquí también está roto y supongo que se tiene que encargar, pero no sé si se encargará, pero es que lleva un año casi, roto. Entonces yo creo que el mantenimiento y el interés por mantener lo que tenemos se tiene que dar del mismo modo que se da el interés que usted tiene de hacer una sala allí que además he oído, y usted me lo confirmará o no, que es una apuesta personal. A mí me parece muy bien que sea una apuesta personal y que usted haya hablado con los vecinos del Parque de la Coruña. También les habrá explicado que va a ser una sala deportiva que pueden utilizar todos los vecinos de Collado Villalba. También les habrá explicado que ahora muchas salas deportivas las están abriendo los clubes que ya le he dicho en algún pleno que no hay responsabilidad en el caso de que allí ocurra algo. Porque tiene que ser personal municipal el que se haga responsable. Que además consta en las actas de delegados de muchas competiciones que allí no hay personal responsable. Se lo he dicho muchas veces, el día que ocurra algo vamos a ver quién es el responsable. No se puede hacer responsable a los clubes de abrir, cerrar, se puede hacer responsable de estar al cargo de su equipo, de pasar la mopa en un momento dado, pero hombre, no de ahí tenéis la sala o tener un operario de sala a sala, pues haciendo lo que puede. Claro, esa es la falta de personal que también le quiero echar un poco o criticar un poco. A raíz del ERE, ustedes han quedado con menos personal, los operarios no llegan a todo, hay un operario que ya dijimos en comisión informativa que hace comisiones de servicio. No sé cómo lo habrá hecho este año, el caso es que en los cuadrantes vuelven a repetirse vacaciones y días libres por horas extras realizadas. No nos han dado información de aquella comisión informativa donde les decíamos que un operario no puede estar trabajando para otro área y luego pasar horas extraordinarias cuando han sido retribuidas. O sea, usted le puede detraer en comisión para otro área, pero lo que no puede hacer es luego pasar esas horas y son retribuidas. O sea, lo está haciendo el trabajo en otro área. Bueno, pues parece ser que ha ocurrido lo mismo. Y si no ha ocurrido lo mismo es que tampoco han sido transparentes ni han cumplido el acuerdo de la comisión informativa donde nos tenían que dar la información y la prueba de que eso sucedió. Que además avisé, espero que este año se haga de otra manera. Bueno, pues en los cuadrantes vuelvo a figurar que este señor está de vacaciones, pues un mes y medio. Entre vacaciones, o sea, se ha ido el 20 de noviembre y vuelve a mediados de enero. Pues claro, esa falta de operarios y esa falta de previsión se ve reflejada en el servicio que luego hay que dar en las salas deportivas, en las instalaciones, claro, no es posible. O sea, nosotros hicimos una inversión en 2008, hicimos una inversión del plan Zapatero, que del mismo modo que a nosotros no nos gusta el plan de proveedores, a ustedes no les gustaba, pero se hizo. Se renovaron todos los vestuarios del pabellón, que era lo que más viejo estaba. Se reformó el tejado, se cambiaron calderas. Yo creo que hay que poner un poquito de interés. De verdad, ¿usted era consciente de todos esos desperfectos que son mínimos y que hay que tener en cuenta en el marido?